1, 2... Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy traemos invitadas especiales, hermana y mamá. Hola, ¿cómo están? Se van a enfrentar... Un reto, gran reto. Un reto que traemos al canal, gente. Acerca de este juego que les presenté hace como una semana. Que se llama Code & Play. Un juego traído por Lenovo Game State. En pocas palabras, un juego para que aprendas a estar codificando mientras estás jugando, ¿no? Es bastante interesante el concepto. Sí, la verdad sí, muy interesante, muy creativo. Sí, exacto. Es como iniciativa a que vayas aprendiendo a codificar ahí tus jueguitos. Y bueno, es una cosa muy graciosa y muy interesante. Y pues bueno, he querido invitar a las dos porque evidentemente... Primero voy a pasar un nivel yo, enseñándoles. Y luego después de que pasemos un nivel, mi hermana va a pasar un nivel y mi mamá va a pasar otro. La que pasa el nivel en menos tiempo, evidentemente gana. La que se tarde más, pierde. La que pierda, los dos vamos a empapar. Yo nunca lo he jugado, nada lo he visto, pero no lo he jugado. No lo he jugado y ahorita va a ser su primera vez. Y mi mamá dijo que nos vamos a empapar porque... Pues el reto es la que pierda, pues se va a mojar con esta palangana. A ver, pásame la hermana. Hermanita, aquí la tenemos. Se va a llenar de agua y pues evidentemente... Le va a caer en la cabeza a la pérdida. A cualquiera de las... Comenten quién cree que va a ganar ahorita mismo. Comenten si mamá o hermana. Ustedes comenten. Yo no sé, pero bueno. Ok, mi gente, vamos a pasar al juego. Aquí estamos. Es un juego gratis, hay que recalcar eso. O sea, cualquiera de ustedes lo puede jugar. En la descripción van a tener el link. Para que se animen a aprender. Y está muy divertido y muy interesante. Así que bueno, aquí tenemos a nuestro personaje. ¿Cómo ven al personaje? ¿Les gusta? Es como una pelirroja. La pelirroja a mí me gusta mucho. La pelirrojita. Y tenemos, como pueden ver, ahí tenemos dos objetos que nos podemos equipar para seguir luchando. Es un juego así como que de luchitas así, de guerras. Sí, como tipo medieval. Como medieval, guerras medievales, ¿no? Entonces, es muy interesante eso. Y le damos ya a jugar. Entonces, mi hermana es la que no sabe tanto del juego porque mi mamá ya estuvo en un video acerca de este juego. Pero mi hermana no. Entonces, en este aspecto, mi mamá tiene un poco de ventaja para el reto. Pero bueno, les enseño un poco, señores. Aquí nos dice que tenemos que evitar ser atacados por los enemigos. Ahí tenemos a Brak, que es un ogro. Y ahí tenemos a Treg, que es otro enemigo. Y lo que tenemos que hacer ellos de attack method to attack... Ah, no. Ahora los tenemos que atacar. A ver, a ver. Aquí tenemos los métodos, gente. Estos son los códigos que tenemos que usar para matar a los enemigos y completar la misión. Sí, ahora tenemos que enfrentarnos. Yo creo que tenemos que hacer derecha para arriba, para arriba y lo matamos al ogro, ¿no? Sí, ojalá que sí. Vamos a ver, vamos a ver si funciona. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que hace ahorita. Camina. Ah, lo mató, lo mató, lo mató. Claro, perfecto. Ahí está. Hero attack, 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 perfecto. Ala, ala, ahora nos tenemos que mover a la derecha para agarrar la gema y seguir. Ok, vamos a poner Hero. Aquí tenemos que codificar, señores. Esta es la parte del chiste, ¿no? Le damos derecha. Entonces, aquí lo que hace, repite los movimientos y ahora llegamos a la derecha. Y aquí, como no le puse que hiciera nada, me mata. Sí me mató, ¿no? Sí, sí. Es que deberías haber puesto Hero Attack Target, ¿no? ¿Otra vez al Hero Attack? Sí, vamos a ver. Hero, Hero Attack. Aquí tenemos al Hero Attack. Vamos a ver qué hace otra vez. La verdad, ok, fix your code. Oh, Dios mío. Ah, es que no le puse el nombre del enemigo. Le tengo que poner el nombre Treg. Se llama Treg, ahí pueden ver. Entonces, le tengo que poner el nombre Treg adentro de las comillas. Vamos a ver qué es lo que hace. Sube, mátalo al orco. ¿Qué? Perfecto. ¿Sí lo mató? Ah, no es que tenía que llegar al punto rojo antes de atacarlo. Creo. Miren, gente. Ya descubrimos, creo, qué es lo que necesitamos hacer. Teníamos que atacar a Treg dos veces. No solo una vez. Entonces, ahí ponemos el código y lo volvemos a poner otra vez. Duro contra ese Treg, ¿verdad? Ese Treg se cree mucho, la verdad. Tenemos que asesinarlo. Ok, Treg, listo. Vamos a ver qué es lo que hace. El personaje. Y dos veces. Ahí está, lo matamos. Dale, ahora sí. Lo hemos matado. Ay. Y creo que ya lo completamos. Hemos completado la misión que ha pasado. Sí. Ahora, adivinen qué es lo que sigue. Nos toca. O sea, es el siguiente nivel listo. El siguiente nivel. Y les toca a ustedes. Y la que lo haga más rápido, en el menor tiempo, gana. La que lo haga en el mayor tiempo, pierde. En la pantallita de ahí te dice, ¿no? ¿Cómo? O sea, lo que tienes que hacer. Sí. Ahí, aquí son los métodos. Estos son todos los comandos que aparecen. O que se usan en el nivel. Y aquí, pues, como puedes ver, son los de movimiento. Y ahí te dice. Y te dice que también estás el de Atac. ¿Cuántas veces lo tienes que atacar? Ajá, aquí te dice Atac Treg dos veces. Entonces. Te van guiando. Te van guiando. Es lo bueno. Pero no se confíen porque alguien va a acabar un poquito empapada. Bueno, gente. Ya estamos en el nivel que le tocó a mi hermana. Y si lo supera en tiempo, pues, mi mamá va a tener que ser mojada con la cubeta. Ay, no, no. Ojalá que no. Esperemos que no. Que no, tú de busque. Esperemos que empaten para que no haya problema. Lo que tienen que hacer en este nivel es matar a Rig, a Gort y a Ak. Que son unos orcos. Los tienen que matar. Y con eso, pues, supuestamente ya se salva. Así que tú, mis con, estés lista. Cuando empiezas a moverte, contamos el tiempo. Aquí tengo el cronómetro. Y ya empieza. 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 Ok, lo que tiene... Uy, has escrito mal Hero. Dios mío, tiene que estar bien escrito todo. Bien escrito, todo. Bien escrito. Ya, ya, ya. Ok, ataca sin faltas. Entonces, primero tienes que atacar dos veces a Rig. Dos veces a Rig. Uy, dos veces a Rig. Señores. Vamos a ver. Ok, va muy rápido mi hermana. Lleva 20 segundos y ya lleva un personaje. Y no le puso la mayúscula. Eso es importantísimo, la mayúscula. Ok, perfecto. Hay que anotar todos los cómodos que hay. Enter. Y... Ok, Hero Attack. Ya va contra Gort. Contra Gort. Ahí está contra Gort. Perfecto. Y otra vez, porque son dos espadasos para nuestro amigo Gort. Así que... Vamos, hermana. Vamos. Tú puedes. 40 segundos. Esto... Tárdate. Tárdate para que... Con calma. Con calma. Con calma. Relajadita. Ok, con eso... Lo que lleva ahorita, señores, es matar a Rig, matar a Gort. Y está matando a Ag con esos comandos, porque son dos espadasos. Por eso pone dos veces el comando. A ver, ya, ya, ya. Una, dos, ya. Ok, mata a uno. Mata. Los mató a los tres. Ay. Tiempo, tiempo. Un minuto con seis segundos. Dios mío, a ver qué pasa. Supera eso, supera eso, supera eso. ¿Sí no? Un minuto con seis segundos y mi mamá lo supera. A ver, vamos a ver. Si mi mamá hace menos tiempo, se salva. Uy, ok, ahora cambio. A ver, ¿qué pasa? Pam, pam. Ok, mi gente, le toca a mi mamá. Algo me dice que mi hermano lo hizo muy rápido y no sé si mi mamá lo supere, pero... Ay, no. Dale star level y con el star level le doy iniciar el cronómetro. Una, dos, tres. Ay, no le puede ni atinar a star level. Qué horror, qué horror. Ok, mamá, rápido, rápido, empieza. ¿Qué tengo que hacer? Ger, pon Gero. Ger, ok, ya, listo, listo, listo. Ahora, attack, attack. Attack, no, 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 pero con el mouse, con el mouse. ¿Qué? Ah, acá, ah, ok. Attack, 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 attack. Ay, no la tina, no la tina, ya, perdí, ya, ya. Ahora borra una, una de borrar. Ahí está, y ahora anota el nombre, rig. R-I-G, pero con medio escolar. No, ya, ya, ya fue, ya fue. Rig, ahí está, space, enter, 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 enter. Ok, ahora lo mismo, porque son dos espasos, o sea, lo mismo, lo mismo. ¿Dos dos, este, attack? No, Ger, no, ya, ya, lleva, lleva medio minuto, lo siento, mamá. Sigue, 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 attack, 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 mamá, pero ¿por qué le vas a atacar? ¿Por qué le vas a atacar? Ahora Rick, no, eres super santísimo. Borra, 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 Rick. Rick, 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 no, con el truco chitales, ya, matas, con eso matas a Rick, pero te falta Gordi, te falta Gordi, Gordi, Gordi. Ger, attack, 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 attack. Ya voy, ya voy, no me pongan nerviosa. Ya llevo un minuto, no es cierto. No, 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 dos, tres, dos. Dios santo, ya, has perdido, mamá. ¿Dur? Ha perdido, mamá. Ya. Ha perdido. No llevo ni a la mitad ahí, perdió. Ahora que otra vez giro. Listo, dale, dale, ron, ron. No, ron, ron. A ver, ¿cuánto hizo? O sea, tú todavía no acabas, no te acabas. Ya, duro. Acabó en un minuto 57. Hizo 50 segundos más que mi hermana. Bueno. Así que, mami, vamos al jardín a hacer el ruedo. Bueno, mi gente, vamos a llenarlo. Tú dices hasta dónde, Hanna. No, pues, todavía no hay mierda. Tú dices hasta dónde, ¿no? Tampoco te partes, pobre mami. Bueno, gente, mi hermana se está vengando por todas las regañadas que le dio mi mamá. Ok, mi gente, una, dos, tres, ¡no! Hanna, ¿qué se siente? Te has vengado de las regañadas que te han dado. Esas regañadas han surtido fruto. Ellos se vengaron, ellos se vengaron. Todos se vengaron, ellos se vengaron, o sea. Pero mi mamá feliz, ¿verdad? Que estuvo, está feliz como quiera. Muy bien, qué bueno. Bueno, Rodan, espero que les haya gustado el video. Ya recuerden que en la descripción tienen el juego para que ustedes empiecen a codificar, empiecen a aprender, ¿no? Mientras están jugando. Además, está divertido y cada vez se pone más desafiante el juego. Mi hermana, yo pensé que perdería, pero no. Pero no. Entonces, pues sí. Nos vemos en el siguiente video. Deja tu buen me gusta. Dejen su buen likeazo para que haya más videos así raros, raros y randoms en el canal. Entonces, pues bueno, nos vemos. Ya me voy a sacar. ¡Hasta luego! No, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!